Desde L.A. mi compa hasta Culiacán, márcale pica perras Acabado de llegar a Culiacán No lo niego en la bola me gusta dar A un amigo al mar que yo fui a visitar La marina nos empezó a rodear No soy santo ni lo quiero aparentar Encontraron arma de oso personal Fue su excusa para podernos llevar Y lo bueno apenas iba a comenzar Rapidón lo sacaron de aquel lugar Separados según para interrogar De mi compa el llore ya no supe más A lo lejos creo que lo escuché gritar Amarrado de mis manos por detrás Una vela cubre a mi vista total Golpe fuerte y una bolsa pa' fechear Se los juro que de mi no supe más Apenas si yo podía respirar Por los golpes repetidos sin parar Querían armas o dinero y sin dudar Corrupción en toda su totalidad Mi trocán por ahí la fueron a tirar Y dos cosas se pusieron a excavar No lo niego sin que llegar mi final Y de pronto que se escucha un celular Una orden de alto malo para salvar Son contacto de un señor muy especial Nos soltaron, no sé antes aclarar Lo que pase es su responsabilidad Tal vez ser de pura casualidad De la muerte no logramos escapar Olegario me apodan pa' despizar Y de ayuda no lo vayan a olvidar Nuevo equipo Alejandro con Papaco